Muy buenas a todos. Yo quería recomendar este libro, El dolor de los demás, de Miguel Ángel Hernández. Es un escritor murciano que ha conseguido sorprenderme, a pesar de todas las novelas negras que he devorado, que yo soy una fan del género, pero él ha conseguido con la forma de narrar, escribiendo los capítulos como si el que lee estuviera en ese momento en la historia y alternando un capítulo del pasado con uno del presente, ha conseguido narrar un crimen, el crimen que cometió su mejor amigo de la infancia en la Nochebuena de 1995. Ese chico mató a su propia hermana en una zona rural de Murcia y esta historia va mucho más allá del crimen y de la investigación por parte del autor de ese crimen muchos años después. Es una reconciliación con la infancia, con esa parte de su infancia y también con su pueblo, con la zona en la que proviene, con sus orígenes, que en un momento dado cuando era niño le resultó un ambiente un poco asfixiante, de alguna manera ese ambiente de pueblo, pero que de mayor valora de manera diferente. A mí consiguió sorprenderme, no solo por la forma en la que está escrito, sino también la historia y es una delicia. Gracias por ver el video.